Si ni en la moda se le dan al soñere, pero no sé que es soñería, se me llenan al soñere, pero no sé que es soñería, un batalo por los días. ¡Ay, Pepiño, adiós! ¡Ay, Pepiño, adiós! ¡Ay, Pepiño, por Dios, no te vayas! ¡Quédate con nos! ¡Quédate con nos! ¡No te vayas a apagar la playa, como nos pasó a la gente! ¡Ay, Salgo, la Aiza Vicente, a miño, con miña, se me hace morente! ¡Ay, Salgo, la Aiza Vicente, a vosotros, no te vayas, se me hace morente! ¡Con lo que le da hecho, va de una toita de pie, por el que te corre, que no hubiera coñer, que no hubiera coñer, que no hubiera coñer, que no hubiera coñer. ¡Con lo que le da hecho, va de una toita de pie!